Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en fase de alegatos. La Fiscalía de Manhattan acusó a Trump de orquestar un plan delictivo para influir en las elecciones de 2016 y de pagar sobornos por el silencio de una actriz de cine para adultos. Aaron Haliba, jefe de inteligencia militar de Israel, presentó su renuncia. Argumentó no haber impedido ataque de Hamas en Israel el pasado 7 de octubre. El alto mando militar señaló que no estuvo a la altura de la tarea que tenía encomendada. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advirtió que aumentará la presión militar contra Hamas. Aclaró que es la única manera de liberar a sus rehenes y lograr la victoria. Fue detenido en Jalisco Abraham N., alias Don Rodo, hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es acusado de lavado de dinero y tráfico de armas. El gobierno de Ecuador implementó un referéndum y una consulta popular de 11 preguntas en temas legales. Los resultados primarios mostraron respaldo de los ciudadanos para la implementación de medidas de seguridad más estrictas. Más información en el noticiario de José Cárdenas.